Luchamos para conseguir un cambio social y una conciliación real. 1. Queremos una sociedad en la que no se penalice ni social ni laboralmente a la mujer cuando es madre. 2. Queremos una sociedad donde el cuidado de los hijos y de las hijas no sea una responsabilidad individual únicamente de las mujeres, sino una responsabilidad social. 3. Queremos que las empresas apuesten por medidas de conciliación y corresponsabilidad, compartiendo las responsabilidades del cuidado y permitiendo a las personas desarrollarnos en otros ámbitos, no únicamente el laboral. 4. Queremos un pacto social y político que promueva un marco normativo que permita a la mujer asumir su maternidad sin un coste económico y personal a cambio y que además también permita al hombre cumplir su derecho de cuidar.